¿Cómo están chicos? El día de hoy vamos a hablar del coro, de los grupos corales que existen. De todas las agrupaciones musicales que hemos visto, el coro es distinto pues no está basado en instrumentos, sino que los principales emisores de sonido son las voces humanas. Un grupo de personas que entonan una canción de manera armoniosa utilizando su sistema fonador es también un tipo de conjunto musical y es el que conocemos como coro. Si bien es cierto que muchas veces lo hacen con instrumentos, estos sólo cumplen la función de acompañar, pues los protagonistas son los cantantes. Existen coros de diferentes tipos, desde los que cantan al unísono y una misma melodía hasta los que se dividen en varios grupos según su tipo de voz. También están los coros acapella, que cantan sin ningún acompañamiento y los coros concertantes, que sí son acompañados con instrumentos musicales, en algunas obras por toda una orquesta sinfónica. Tenemos lo que es el coro sadp. Este tipo de agrupación es lo más frecuente y está dividido por cuatro grupos a los que se le denomina cuerdas. Estas cuerdas son sopranos, contralto o alto también se le dice a la contralto, tenor y bajo, de ahí ese nombre. Estos dependerán de la altura de la voz de cada integrante, qué tan alto o bajo pueda llegar. Por lo general las sopranos y contralto son voces femeninas y los tenores y bajos son voces masculinas, no siempre. Al frente de ellos encontramos a un director que es la persona que les indica distintas acciones de coordinación. Entonces tenemos diversos tipos de coros, coros de voces blancas, que son los coros de niños, coros femeninos, coros mixtos y coros concertantes. Los concertantes serían los que van acompañados de instrumentos musicales. Ahora miremos cómo es que se componen los coros. Tenemos un coro básico que tendría las cuatro voces, sopranos, las chicas que cantan agudo, contraltos, las chicas que cantan más grave, tenores, los chicos que cantan agudo y los bajos, los hombres que cantan con sonido grave. Chicas acá en la zona de rojo y chicos acá en la zona de verde. Acá tenemos al director del coro. Luego tenemos un coro medio que incluye más voces, ¿no? Entonces tenemos en la parte de atrás todos los chicos, los tenores. En la parte del medio tenemos los barítonos, que son los chicos que cantan no muy agudo como los tenores ni tampoco muy grave como los bajos. Y en chicas tenemos sopranos. Al medio están las mezzo-sopranos y las contraltos a la derecha del director. Luego también tenemos un coro más completo, donde tenemos sopranos primeras, sopranos segundas, tenores primeros, tenores segundos, barítonos, bajos, mezzo-sopranos, contraltos. Tenemos una orquesta. Estaríamos hablando aquí ya de un coro concertante y al director dirigiendo, ¿no? Hablando de la composición de voces, tenemos la escolanía, que son los niños que en una iglesia o en un monasterio se forman para el canto, para servir en el culto a Dios. Luego tenemos coros de mujeres, coros de hombres y coros mixtos. Respecto al tamaño del coro, puede ser un cuarteto de cuatro voces, un octeto, ocho voces, un coro de cámara, un coro sinfónico. Los coros se clasifican según los siguientes criterios. Según la instrumentalidad, en primer lugar, cuando el coro canta con o sin acompañamiento de instrumentos musicales. Tenemos en primer lugar un coro a capela. Tenemos un coro concertante que vendría a estar acompañado de instrumentos musicales. Los coros se pueden clasificar según el timbre y la tesitura. Pueden haber coros de voces iguales y coros de voces mixtas, mezclados, ¿no? De acuerdo a la composición de las voces, pueden haber coros de voces blancas, de niños. Coros de voces femeninas. Coros de voces masculinas. Y también coros de acuerdo al tamaño, ¿no? Puede haber un octeto de ocho personas, un coro de cámara que tiene entre 12 a 20 personas, un coro sinfónico entre 30 a 60 personas, y un orfión de más de 100 personas. A ver, aquí tenemos un quinteto. Ahora veamos un coro más numeroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!